Vortexparana.com Como te habíamos anticipado, estamos ahora en comunicación con Víctor Berenciartúa, más conocido como Vitico. Vitico, Martín Echagüe te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo estás, che? Bien, bien, ¿vos? ¡Tanto tiempo! Mirá, bien, 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 bien. A mí esto de la cuarentena y todas estas cosas de locos, ¿viste? En fin, mejor no quejarse, porque a mí me sirvió para concentrarme, estar así mucho tiempo solo, mejorar mis conocimientos sobre nuestra especie y realmente concentrarme en temas importantes, pero lo principal es que tengo unos cuantos temas nuevos para Vitico. Bien, bien ahí, eso era, ahí va. Y además estoy terminando el libro para Editorial Planeta. Genial, ese libro, a ver, hablemos del libro. El libro era algo que vos dijiste, lo voy a hacer cuando tenga tiempo y este era el momento o se te ocurrió ahora? Mirá, no, ya desde el año pasado me buscaron de Planeta y me adelantaron una cantidad de guita que me vino muy bien. Ajá, bien. Y cuando esté terminado, es para el año que viene, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, es para el año que viene por todo lo que pasa, ¿no? Por eso de la pandemia. Sí, sí. Pero no hay ningún problema. O sea que, viste, hablo poco, salgo poco. A vos te doy esto porque sos vasco y porque te conozco. Sí, 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 sí. Pero a mí ya esas dos cosas, conocerme mejor a mí mismo, tenerte más nuevo para Viticus y sacar un libro el año que viene, viste, hace, porque realmente estoy verde de no poder tocar. Ajá. Esto me tiene muy, muy bien. Sí, sí, sí. Una persona que estuvo toda su vida arriba de un escenario, complicado estar... Bueno, ahora vamos seis meses. ¿Cuál fue el último show? Puede ser... Coskin Rock. Y... Ajá, Coskin Rock. Pará, no. ¿Varadero? Con... Pero eso fue el otro año. Ah, el año anterior. Ahí lo vi. Una bomba. Una bomba fue. Coskin Rock. Sí, un montón. Pero, Coskin Rock, el vivo, digamos, ¿no? El streaming. No, qué streaming. En vivo. El de este año en febrero. Sí, en Punilla. Ajá. Antes que empezara la girada esta. Claro. Sí, sí, sí. Cuando te dije streaming, no, qué streaming. Me parece que no le hacé al... No, no, no te llevaría bien. No, no, la verdad que no. No me gusta muy frío, pero vamos a hacer uno en octubre. Bien. Con Viticus. Solo porque coincide con la... Lo quieren hacer como la noche de brujas. Ajá. Entonces con todo un escenario de terror. Ah, mirá qué bueno. Bien. Bueno, por eso, siendo así, diferente, ya tendría un poco más de gracia. Claro. Está bien. Porque si no, para eso, a ver, hoy con YouTube, viste que en YouTube está todo. Ponés Vitico en vivo, algo encontrás. Entonces la idea de esto de streaming es hacer algo diferente. Exactamente. Exactamente. Y además presentando un tema nuevo. Bien. Bueno, genial. Entonces, pulgar para arriba en este momento de la cuarentena para vos, Vitico, para componer. Es el momento que los artistas están en su casa y qué mejor que estar componiéndolo. De lo que viven y de lo que saben hacer. Sí, te digo que no es fácil, ¿eh? No, no, no. No te viene cuando vos querés. Sí, sí, sí. Sí. Y qué... Sí, porque... A ver, puede haber dos opciones. Tener la cabeza limpia para componer o tener la cabeza ocupada con todo el quilombo que está pasando. Con, qué sé yo, algún familiar cercano que tenga el bicho, no sé. Es difícil también. Mirá, es difícil, es difícil. De todas maneras, yo he salido prácticamente nada. Y bueno, me la banco y eso sí. ¿Qué va a ser? Sí. ¿Vos estás en el Tigre? No, no, querido. Yo ya no estoy más en el Tigre. De año a año... En 2016 se prendió fuego en mi casa. Sí, 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 me acuerdo. No, bueno, pero por ahí es capaz que con toda la ayuda que hizo la gente de la música por vos, que... No, la gente no, no, mirá, a mí estoy muy contento, muy orgulloso. Después de eso hicimos todo por el canciller y con eso pude alquilar durante... Alquilé unos tres años una casita. Bien. Y ahora llegué a tener mi casita propia porque lo único que tenía lo puse acá. Ajá. Y bueno, por eso supongo que estoy... Que la paso... La paso bien. La pasá bien. Bien, bien. ¿Y familiar el Nico? ¿Hace mucho no lo ves? Bueno, Nico viene a verme una vez por semana. Ajá. Y así fue como hicimos un tema nuevo, que es un rock, ¿eh? Sí, sí, sí. Nada, nada complicado, pero así fue como sale esto y ya mandamos, yo ya mandé mi equipo a la sala de ensayo. Ah, bien. Que consigue Nico, está la batería y en un par de semanas más por ahí empiezan ya los ensayos. Bien. Y tenés idea, ¿esto lo vas a ir largando temas sueltos, viste, cómo está ahora, cómo se usa ahora o vas a esperar? Cómo se usa ahora, viste, de un tema nuevo y vas viendo lo que pasa. Hay más, pero lo haces de a poco. Claro. Y se... ¿Y con qué época te quedás? ¿Con qué época te quedás? ¿Con esto de sacar un tema cada tanto? ¿O vos que venís ya de los 80 que sacaban discos enteros? Mirá, las épocas van cambiando. Ajá. Ahora es lo que se hace y bueno, como en Viticus yo soy el único veterano, yo me amoldo, porque ellos están en todas, a lo que pasa en estos momentos, o cómo se hacen las cosas, entonces se juntan la experiencia mía con la novedad de ellos y eso funciona bien. ¿Y en la música? Bueno, justamente en la música también. También. En la música también, viste, este, en general, viste, Nico tiene lo suyo aparte. Ajá. Y Gero y Gastón, bueno, ellos también se las rebuscan con alguna otra cosita. Bueno, yo el año pasado hice Riff durante un año. Sí, sí, sí. O sea que entiendo perfectamente lo de ellos también. Claro, claro. ¿Qué sensación? Bueno, ese Riff lo vi ahí en el varadero. ¿Qué sensación de volver a formar Riff? ¿Y qué Riff sería para vos ese? Bueno, mirá, cuando yo hablé en una conferencia de prensa, dije que de ninguna manera era una vuelta de Riff. Ajá. Bueno, porque Papo no está. Claro. Sino que era un experimento sobre genética y cromosomas. Ajá. ¿Por qué? Porque arrancaba con dos que eran hijos únicos de tanto Luciano de Papo como Juanito Moro de Moro. Sí, sí, sí. Viste, bueno, y yo lo que puedo decir que no sé si hicimos 20 o 25 shows durante un año que siempre sonó bien y por suerte siempre llenamos y la gente se quedó muy pero muy contenta con todo eso. Y a mí me vino muy bien porque me saqué el gusto de que mucha gente que no se imaginaba lo que había sido a Riff. Claro, que no lo vio. No lo había podido ver en vivo, ¿no es cierto? Bueno, se dio el gusto porque esto, o sea, reconociendo de que al no estar Papo, ¿viste? Sí, sí, sí. Evidentemente falta alguien irreemplazable. Dentro de todo, Luciano con la voz muy parecida y haciendo unos solos bien, que se tomó el trabajo de sacar y, bueno, y estando a Nicolás como primera guitarra y Huff cantando muy bien. Sí, sí, sí. La verdad que fue un sonido que hasta Mundi, en el segundo Gorterix, dijo, yo era mejor que cuando yo los tenía. Y no sé, nada, eso fue para que no... No, no, oíbe, no. Olvídate, la atmósfera que existió en aquellas épocas con Papo, bueno, imposible, pero estuvo muy bien. El sonido siempre sonó muy bien. Sí, sí. Y vos fijate que si al principio había comentarios extraños diciendo, después todos se callaron la boca. Sí. Cuando oyeron cómo sonaba, todos. Sí, 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 tal cual. Yo por eso te digo, los vi en el Varadero Rock. Fui con mi hermanito por primera vez, mi hermano que tiene 14 años. Obviamente no sabía quién era Riff, nada. Y dijo, wow, qué bomba esto. Me acuerdo, sí, le nació y fue así lo que dijo. Bueno, decime si no valió la pena entonces. Sí, tal cual, tal cual. Bueno, esa era la idea. Esa era la idea. Nos dejaron con ganas de más también. Bueno, así está bueno. No cansar. No cansar. Es verdad, es verdad. Y cada tanto estar ahí. Sí, genial, genial. Víctor, bueno, se vienen canciones nuevas entonces para Viticus. Hubo cambios en la banda. ¿Cómo están ahora? No, no, estamos igual que siempre. Nicolás y Gastón Videla en guitarra, jerosica, batería y yo. Bien, bien, bien. Acá hemos hecho varios shows o hemos comido algunos que otros pescado por esta zona. Ojalá hagamos otros más. Sí, 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 sí. Siempre tengo. Me acuerdo que una vez fuimos al Centro Vasco. ¿Te acordás? Claro que sí, sí. Sí, 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 me acuerdo a cenar ahí. Víctor, querido, gracias infinitas gracias por haber atendido ayer cuando te dije vamos a hacer una nota y me dijiste que sí. Bueno, sé que no sos de dar muchas notas, como lo dijiste, y ahora estás ahí en tu casa disfrutando de esta cuarentena y haciendo canciones y el libro que lo vamos a esperar. ¿Se puede adelantar algo del libro? Bueno, es un libro sobre toda mi vida, digamos. Bien, desde todo, desde el principio hasta el final ahora. Exactamente. Genial, lo vamos a estar esperando. Entonces, ¿tiene nombre el libro o...? No, todavía no. ¿Te toca a vos esa parte o...? Pero va a salir con, va a tener fotos y todo. Ajá. Y ya lo tengo un 80% adentro, viste, ya escrito. Y realmente es interesante, da ganas de seguir leyendo. Mirá qué bueno. Bueno, lo vamos a estar esperando, entonces. Esto, el año que viene seguramente va a estar en librerías y capaz que en algunas roquerías. Sí, 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 sí. También. Víctor, querido, te mando un gran, gran abrazo. Y ojalá esto pase pronto, así nos encontramos vos arriba de un escenario y yo aplaudiéndote o armando acá algo para que vengas a tocar. Bueno, otro abrazo para vos y saludos a toda la gente que te oye. Y por ahora, no se puede decir que sea rock, pero va a ser rock. Va a ser rock. Por ahora va a ser rock. No puede seguir para siempre esto. Es verdad, es verdad, tal cual. Abrazo grande, Víctor. Abrazo, chido. Chau, chau. Chau. Todo lo que pasa acá. Búscalo en www.vortelixparaná.com